Música Bueno, mirá, cuando viajo siempre no sé cómo exactamente Fui a Italia y me dio una inspiración La mezcla de todos los viajes que me salen en los cuadros De la misma manera que una experiencia Si viví miedo o una emoción, no es justamente una La conjunción de todas que me hacen la reacción Yo uso colores bastantes y no los analizo esos colores O sea, me salen de una manera natural Y hay unas veces que pienso Si lo elegí o ahí estaba ese color y lo puse Yo no siento que lo elijo Es que sucedió que estaba ahí y usé ese color Hay algunos colores que me dan reacción No en ese color en sí, sino en la conjunción con otros colores Si yo pongo un verde solo, es un verde, qué lindo el verde Si yo pongo el verde con el naranja, que es el opuesto A lo mejor digo, no, no me funciona bien Eso es con los colores lo que me sucede ¿Alguno favorito o no? Sí, bueno, ahora con mi color que más uso ahora es el amarillo Tengo una serie que la estoy desarrollando Por alguna razón el amarillo es algo que me domina Que me siento cómodo, que me siento que me identifico El año pasado, en el estudio de New York, nevaba fuertemente Lluvias, tormentas, nieve y yo pintando con amarillo Yo decía, hay algo que no está cuadrando bien Con el frío, nevada y yo con el amarillo Pero fue un encuentro O sea, como que es más allá de lo que esté pasando afuera Es algo como que es con la elevación que me conecto con algo Y me está haciendo funcionar con el amarillo Hay un montón de veces si me dicen Si tengo una musa La verdad que no La musa es el trabajo Es ir para el estudio, ponerme Y la musa son La gente que conocí Los lugares que conocí Las cosas que yo viví Y a lo mejor Eventualmente en alguna etapa Una mujer, un amigo Lo que pasó con las torres gemelas Fue una musa para mí Me hizo pintar de una manera que no hice nunca en mi vida Viviendo en la ciudad Viendo lo que estaba pasando Ese caos Yo hice una serie que para mí La musa, lamentablemente Fue el acto que sucedió en las torres Me dio una sensibilidad Es que la musa, lo único que hace Te ayuda a que te exprese mejor Y esa es la musa Lo que realmente me... Y es la paz mundial Los egos Yo veo los egos de la gente Y me preocupan Realmente veo No lo sé si es una habilidad del artista Una habilidad mía Yo puedo leer inmediatamente El ego de la gente El enemigo de la gente Es el ego Pero... Y esos egos son los que compiten Y a ver quién es más Y ahí es el gran problema Que yo veo en el mundo ¿Un artista se hace o no hace? La respuesta mía es Siempre que te doy una charla En una escuela de arte En la universidad O todo Yo digo que el artista se hace Debe nacer con algo Pero se hace Les recomiendo a todos los chicos Que hagan la academia Yo me siento como viejo Diciendo eso Porque hoy la mayoría Hacen un graffiti Una instalación Y se nombran artistas Y la verdad que no estoy muy de acuerdo Con esa ruta Me gusta más la ruta de la academia Los años de la academia Seis años en la academia Seis años para desarrollar Lo que salió en la academia Seis años para olvidarse Todo lo que aprendió en la academia Y seis años para ser uno mismo O sea Es lo ideal de la carrera del artista Hoy en día Se distorsionó con un poco eso Pero yo confío Y apoyo a los artistas O a los jóvenes Que quieren ser artistas Que a lo mejor son artistas ya Que se solidifiquen con la academia O sea Se nace con una habilidad Pero si a la habilidad De lo que tiene O la sensibilidad Se le suma una academia Para mí es la ruta correcta O sea Me gusta la academia ¡Suscríbete!